El Carnaval de la 44, o también conocido Carnaval del Bordillo, ya cuenta con sus nuevos reyes soberanos. En medio de una calle de honor hecha por los miembros de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, la reina del Carnaval del Bordillo, Natalia Ruiz, bailó al son de la cumbia con su parejo, además, Rey Momo Jairo Martínez, reconocido relacionista público y protagonista de la farándula nacional que años anteriores ya había sido proclamado Rey Momo, pero en la edición del Carnaval de Barranquilla celebrado en Miami, Estados Unidos. La elección de estos personajes que hacen parte de la televisión regional hace que en esta próxima edición del Carnaval de la 44, los participantes que hacen parte de algún medio de comunicación lleguen a apropiarse de esta nueva versión del Carnaval del Bordillo o también conocido por ellos como Carnaval de los Comunicadores o para los medios de comunicación. Para mí es un honor contar con la presencia de cada uno de ustedes. Agradezco al Hotel El Prado, agradezco al Combo, a la Armada Nacional, a la Mesa de Directivos y por supuesto al señor Edgar Blanco por haber confiado en mí, a todos los directivos del Carnaval de la 44. Gracias por hacer una realidad este sueño que con mucho compromiso, amor, trabajo, esfuerzo y dedicación, hoy puedo decir que mi sueño se ha venido materializando. Gracias, mire. Gracias, Rafa. Por supuesto, es un honor tener a Javi como el rey Mo, el Carnaval de la 44, mi compañero del canal que te caribe, mi amigo y una excelente persona que admiro muchísimo. Y hoy los acompaño desde acá para ser su amiga, su líder, su colega y su compañera. Y no quiero ser solamente una reina que quede para la historia, sino una reina que quede en sus corazones, que vean como una colega, que vean como una compañera y que juntos, por supuesto, podamos trabajar por la tradición. Yo tenía varios compromisos previos y los he ido posponiendo para ser parte de este gran evento, porque además, Telecaribe primero me dijo, Jairo, queremos que tú seas el país también. ¿Tú ves con Gloria? ¿Tú ves no? ¡Gracias! 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 Música Esa gente dice Serena, me gusta mucho el mundo del arte, me apasiona, me apasiona todo esto y pues bueno, yo para este carnaval quiero un carnaval lleno de folclor, tradición y cultura en el cual yo quiero ser inspiración para todos los niños que los niños sepan... ... ... ... ... ... ... Este loco para mí es un sueño cumplido, pero... ¡Bravo! Y cuéntala a todos, ¿no? ¿Cómo fue que fue eso para que fueras reír un poco? Inicialmente fue la entrevista privada por los directivos del Pernambal de la 44. Habla un poco sobre mí, conocer a mi familia y conocerlo de las cuclones. ¡Muy bien! ¿Y cuéntala a todos para los niños de este carnaval? Quiero que todos los niños de este carnaval de la 44, los disfrutemos y amos juntos de la tradición del morir, que salgan y pasan las calles y que cumplan todos sus sueños en este carnaval. ¡Un fuerte aplauso para el poder de mi familia! Nosotros nos esforzamos cada año, gracias al apoyo de la alcaldía del hospital de Barranquilla, que a través de la Secretaría del Hospital de Cultura, a través de ese hermoso proyecto, programa de la Bolsa Estímulo, nos apoyan para que esto sea una realidad. Igualmente a nuestra amiga, la gobernadora de San Noguera, porque en cuestiones de la venda no pudo acompañarnos hoy. ¡Mil gracias! Así que está servida la alfombra para que el patrimonio, nuestra tradición cultural, siga viviendo el carnaval de la 44. Y con esta monarquía la vamos a sacar como ronda. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!